bueno nos trasladamos a otro local verdad ustedes ya que pues allá no encontramos entonces aquí pues hay un localito como pueden ver verdad donde hay zapatos hay ropa lo que nos falta de verdad que ahí pues nuestra amiga pidió que se le encontrara entonces acá pues ya está la ropa de lo que se le compró allá en el otro local y pues acá le vamos a comprar otras cositas ya miren las señales que dios me manda para que no se me olviden las cosas ahí están las toallas enfrente de mí una talla 6 por favor 6 verdad doña Marcos? 6 1 mira el cosito para que anden más guapo mira esto mira esto si le queda de verdad si muy chiquita por eso pantaloncito un pantalón esta ya es pantalón o no? no le ha comprado este pantalón de celeste? no solo pantalón solo pantalón bueno hoy es oportunidad y medición para que José Berta para que Alfoncito pueda usar pantalón porque Marta pues no ha tenido la posibilidad de seguir comprando pantalón ay este es 22 parate un poquito parate un poquito parate un poquito parate no hay donde no no será? un cómodo número es otro muy grande ahí está su cintura todo está bien el arnés pero sí pero tiene que ser un poquito yo lo que lo quiero por la cintura yo quiero que lo doble o quiere una pequeña una pequeña no sé si hay la cintura la va a cambiar ahí se le puede doblar sí la puede doblar camiseta camiseta planta sí con figuras y cubiertas bueno vamos a comprar aquí las cositas y vamos a enseñarles las cositas quiero mostrar a las personas que están grabando y ya empezaron la música y ya empezaron la música ya me da la musificación baile pues que ni quiero ver ponchito empieza a bajar está emocionada el ponchito baila pesa la cabeza y empieza a bailar si pesa así afoncito baila mire doña marta baila así usa camisetas en él para el calor sí sí está bien está bien está bien vamos a tirar está bien está bien está bien está bien vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar oye no sé qué mal le van a dar jajaja ahorita no me vayan que me compras bueno Entonces, ahí va la toalla, su camisa, sus bóxers, las camisetas, calcetines, zapatos, pantalón no le había... El pantalón y su camisa, no sé cómo le llaman a eso, pero nosotros chanclas, sus tenis, chanclas, ¿cómo le dicen a eso? Esos son crocs, esos son estos crocs, ¿y a esos? A sus kites, ¿ya vieron? Así lo llamamos nosotros los chapines, ¿verdad? Nosotros no nos complicamos a estar ahí hablando a la perfección. Mira, lleva más ropa con su perro, más ropa lleva en el alfoncito, en el alfoncito, en el alfoncito. ¿Estás feliz, Aponso? Sí, sí. Ah, que gustó la chava. Sí, está emocionado por su ropa porque anda a la zona por aquí. Hola, Aponcito. Hola, Ale. ¿También habla, Aponjito? Me llamar todavía un poco, ¿cuál? A la chaveta, a las compras. Bueno, ¿está de quién? Vamos, ¿se creen en Dios? Dios siempre lo está mal. Si ustedes quieren comprar ropa con 500 costales, ustedes pueden venir a buscar acá en San Antonio, que aquí es súper barato. Miren, se estiró los billetes. Aparentemente, nos atiende el muchacho. Pueden hacer, compren, compren, compren. Estoy haciendo mis apuntes, muchas, porque no nos han podido brindar facturas. Mi poderosa libreta de la otra. Bueno, vamos a seguir con las compras, así que vamos a hacer una pausa y al rato volvemos. Bueno, muchachos, pues, como ya terminamos de hacer las compras que ahí, pues, nos habían encomendado, ¿verdad? Bueno, ustedes, pues, tenemos acá todavía un restante. Y doña Marta nos comentaba, ¿verdad? Que el nene ya se quedó sin el cáncido que Jürgen le llegó a regalar. Entonces, ella nos dijo, bueno, si le pudiéramos ahí comprar una pausa a Alfoncito. Y, pues, ahí me contacté con la escritora, ¿verdad? Para pedir autorización. Y, pues, ella nos indicó que estaba bien. Que usáramos, pues, para comprar, ¿verdad? De lo que tenemos todavía, en lo que, pues, ella necesite para el nene, ¿verdad? Entonces, aquí ya le compramos dos frascos de calcio vitaminado, para que ella tenga ahí y le siga dando a Alfoncito. Aquí está su bien. Calcio 100 quetzales, 50, 50, 100. Ok, aquí está bien. Ahí el amigo de Honcha echándonos la mano siempre con los precios económicos. Y ahí Alfoncito ya va a seguir teniendo azúcar. Bueno, conmigo, la doña Marta nos comentaba que necesitaba, ¿verdad? Si le podíamos comprar un... Me pregunta, ¿verdad? Y su bañito para echarle la ropa, no a... Para echarle la ropa y al nene. Entonces, también vamos a ir a ver eso, ¿verdad? Solo que, pues, como saben, no a todo lugar que vamos se puede grabar. Pero ya al finalizar bien el video, le vamos a, pues, mostrarnos las cuentas claras y amistades blancas. Amistad. Hola. Ya vino la amistad. La amistad tengo más de un segundo. Ya, ya repartiendo. Está bueno, pues. Adiós. Bueno, muchachas, pues, ya terminamos con las compras. Ya finalizamos. Acá, pues, como pueden ver, aquí están las... Esta es la bolsa de segundo local donde compramos ropa, zapatos y lo demás para Alfoncito. Acá está lo del primer local de ropa. La medicina, ¿verdad? El calcio ahí que doña Marta, pues, nos pidió para el nene. Le compramos dos, ¿verdad? Como ya habíamos hecho pensión. Ella, pues, nos había pedido, ¿verdad? Y que si le podíamos comprar un bañito para guardar la ropa del nene. Y, pues, miramos acá a este, que es como un mini ropero. Y, pues, ahí tanto Alfoncito como a ella le gustó, ¿verdad? Y, pues, ella también nos dijo que si podíamos comprarle una cita a Alfoncito. Que también ahí está la silla, ¿verdad? Para que, pues, no se mantenga solo en la cama o solo en el suelo, ¿verdad? Sentadito. Entonces, pues, ya que la donación que ahí nuestra amiga Anónimo, pues, envió era para Alfoncito, ¿verdad? Ustedes. Y, pues, también que, como les dije, yo me comuniqué con ella, ¿verdad? Para ver qué se hacía con el restante. Y ella, pues, nos dijo que lo usáramos en cosas que tanto Alfoncito necesitara. Como que la mamá nos indicara que necesitaba, ¿verdad? Entonces, pues, ahí sí que fue lo de las cajas de calcio, la silla. Y, pues, el mini ropero, ¿verdad? Que se le compró ahí Alfoncito para que le puedan tener guardadas sus cosas. Sus ropitas, sus zapatitos también ahí, ¿verdad? Para que no se dañen, pues, rápido, ¿verdad? Entonces, acá le voy a decir los gastos. Acá, como pueden ver, en el primer local de ropa se gastaron 345, en el segundo 400 quetzales, y 50 quetzales por cada frasco de calcio, ¿verdad? 100 quetzales. El mini ropero estaba a 250, ¿verdad? Y la silla, que nos costó 50, siendo un total de 1,145, y habiendo un restante de 55 quetzales, que, pues, se lo vamos a hacer entrega ahí a doña Marta en efectivo. Para que se vayan a ir mototaxi. Porque les cuento que hoy no andamos en carro, hoy andamos en camioneta. Entonces, acá está doña Marta. 50 y 55. Les voy a mostrar las facturas, pues, del... ¿Verdad, me vas a... Este, solo nos dieron factura, pues, ahí con el amigo Roncha, la verdad que ya se las mostré, pero se las vuelvo a mostrar. 100 quetzales por las dos cajas, 50 cada una. Y, este, un gavetero. Mini ropero, un gavetero. 250 quetzales cancelado. Y, entonces, pues, ahí está entregada en su totalidad la donación de nuestra amiga Anónimo. Que, pues, reiterando, ¿verdad, mucha? Esta donación, Alfoncito era parte de ello, ¿verdad? Ya que, pues, ella dividió su donación entre... Margarita, yo, Alfoncito, y, pues, echándonos la mano ahí, ¿verdad? Con lo de la deuda de mi abuelo. Muchísimas gracias, pues, Margarita y yo, pues, ya tomamos también nuestra parte, ¿verdad? El día de hoy se está haciendo entrega de lo de Alfoncito. Y respecto a lo de mi abuelo y, pues, de mi familia, ¿verdad? Ahí próximamente van a ver un video, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias, pues, de parte de Margarita y de yo, por también tomarnos en cuenta. Y, doña Marta, algo que usted quisiera decirle ahí, pues, a la persona que bendijo hoy, Alfoncito, con todo esto. Gracias por su ayuda, por su apoyo, pues, la verdad, este apoyo que me dio es grande, es grande para mí. Pues, la verdad que yo no sé cómo lo ha hecho usted, ganar ese dinero, qué hora que usted ha madrugado. Y gracias que usted, la verdad, que usted aguantó que no lo comió con su familia, usted. Y usted mandó a mi hijo, este apoyo. Yo le agradezco mucho. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que Dios le proteja cuando usted se encuentra con su familia. Gracias por todo. Gracias por usted también. Gracias, tía. Gracias. Gracias, tía. Bueno, pues, también ahí de parte del Alfoncito, de verdad, muchísimas gracias a las personas que lo han apoyado. Y en esta ocasión, pues, a nuestra amiga Anónimo, verdad, por esta gran bendición que le mandó. Que Dios nos la bendiga, que Dios, pues, le multiplique en gran manera, verdad, el enorme regalo que le ha hecho Alfoncito. Lo ha hecho muy feliz. Y, pues, que Dios nos la guarde, nos la bendiga, nos la proteja donde quiera que usted vaya. Le mandamos un fuerte abrazo desde Guatemala y nos miramos en una próxima. Adiós, Alfonso. Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.